Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, porque como sabemos la marca automotriz de la estrella, o sea la alemana Mercedes-Benz, rebaja su apuesta por los vehículos totalmente eléctricos y para el año 1030 seguirán conviviendo con modelos de combustión interna y bueno, como otras marcas automotrices, Mercedes también reconoce que existió un exceso de optimismo por los coches totalmente eléctricos y ante las tímidas ventas, anuncia que seguirá ofreciendo vehículos de combustión interna hasta bien entrada la siguiente década, o sea la 2030 y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, en los recientes meses se demostró que algo está cambiando en la industria automotriz europea lo que respecta a una apuesta por una movilidad totalmente eléctrica que parecía absoluta e inquebrantable con la meta apuesta para el año 1035 con el fin de la venta de los coches de combustión interna para 1035 y bueno, la Unión Europea abrió precisamente las puertas a los combustibles sintéticos, o sea los combustibles sostenibles y entre medidas y con el espoleo de la estadounidense Tesla, otras firmas automotrices comenzaron a rebajar considerablemente el precio de sus coches totalmente eléctricos ante la venta de unos vehículos con cero emisiones que comenzaron a resentirse respecto a las previsiones. Bueno, ya esto se suma a los anuncios de algunas firmas automotrices que empezaron a replantear una hoja de ruta que en bastante pocos años ibas a aparecer, en que en muy pocos años ibas a aparecer al coche de combustión interna de su fuerte incluso antes del final de esta década y bueno, el último ejemplo llega de la mano de la marca automotriz de la estrella, o sea Mercedes-Benz, una de las firmas automotrices que ya de 2021 se mostró bastante ambiciosa y ágil en su transición a lo eléctrico y que puso el año 2030 como fecha para el final de su oferta de modelo de combustión interna dentro de esta firma automotriz de la firma automotriz de la estrella. Y bueno, sin embargo, luego de la presentación de los resultados del año anterior, o sea 2023, el máximo responsable de la marca automotriz con cuartel general domiciliado en el Sudgar, o sea el sueco Ola Calinius, anunció que ante una demanda de vehículos totalmente eléctricos que todavía no alcanzó los niveles previstos, que atrasa aquel objetivo y seguirá ofreciendo desarrollando modelos de combustión hasta bien entrada la siguiente década. Y bueno, el CEO de la marca automotriz de la estrella, como otro responsable de otras grandes marcas automotrices, es consciente de que la venta de vehículos totalmente eléctricos está avanzando a un ritmo más lento de lo esperado, en parte ya que la paridad de coste entre coches de combustión y de gasolina parece que no va a llegar tan pronto como muchos auguraban. Y bueno, esto se sumado al contexto macroeconómico, parece que supondrá un frenazo a la transición hacia la electromovilidad de la industria automotriz europea. Y bueno, así la automotriz de la estrella ahora revisó a la baja de previsión de venta para vehículos totalmente eléctricos, en la que inicialmente auguraba que ya fuera un 50% de su volumen para el año siguiente, o sea 2025, un objetivo que ahora retrasa hasta el año 1030, y es que hoy en día en 2024, la venta de vehículos de cero emisión, la venta de vehículos de cero emisiones de la marca automotriz de la estrella, o sea en Europa, su región de origen, representa apenas un 11%, un 19% si se suma a aquel grupo los vehículos híbridos, y bueno, tal vez hubo demasiado optimismo en toda la industria, ahora hay más realismo. Eso reconoce el mismísimo Kalinius en una entrevista al medio de comunicación alemán, y bueno, por eso mantenemos nuestros motores de combustión de alta tecnología, y estoy muy contento de que seamos flexibles, podemos construir un coche de combustión altamente eficiente en la misma banda, pero también híbridos enchufables y vehículos eléctricos. Bueno, otra sintonía, otro síntoma mucho más claro del viraje de la hoja de ruta de la marca automotriz de la estrella, o sea Mercedes-Benz, es el anuncio del mismísimo Kalinius, su máximo responsable, según fuentes del medio Reuters, de que van a continuar fabricando e incluso actualizando motores de combustión interna durante la siguiente década, a lo que se suma el lanzamiento de una nueva plataforma MMA de nueva generación que seguirá permitiendo mecánicas híbridas juntos a las totalmente eléctricas. Esto hay que sumar el anuncio reciente de la automotriz de la estrella de un replantamiento de su gama de vehículos de cero emisiones, o sea vehículos totalmente eléctricos, para hacerlo más atractivo y similar en diseño nombre a sus versiones de combustión e híbridas, dejando a lado el sello de IQ, y bueno, y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.